Es pavo Tienes que ir a cocinar un poco de una vez Pero es ahí el pavo Bueno amigos, llegamos aquí a la casita de cobro Allá anda un guafolote, ya ves, mira más Mira lo más, aquí está el gorrito letero Vamos a pasar aquí por este famoso túnel que se compre aquí ¿Qué se les ha olvidado? Los voy a ir para la pasilla Qué maravilla, ¿verdad? Mira Pero quiero ver Pero quiero ver Qué maravilla Qué preciosidad Qué maravilla Mira los árboles Un montón Sí 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 Vámonos 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 mi tita la hermosa she cooks it pumpkin hollow bread oh that's so beautiful look at that tree tree did you see? no i didn't maybe it's not gonna come back termina el 198 y empieza national park y lo que ya que se va vamos a llegar a la caseta de cobro a ver cuanto nos cobra bueno amigos llegamos aqui a la caseta de cobro vamos a ver cuanto nos cobran el dia de hoy son las 8 de la mañana las 8 con 8 bueno amigos cobran 35 dolar oques aqui por entrar a esta maravilla de parque hola no 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 aqui adelante ok ahora si vamonos vamonos no 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 Por aquí un oso Hoy se puede bajar Ahí está la vereda esta Hasta para allá para abajo Ahí donde están las florecitas bonitas amarillas Y se puede bajar para allá Bueno amigos Vamos a continuar con el recorrido Espero que les encante este parque Así como me está encantando a mi Ahorita van a ver Bueno amigos continuamos Con este recorrido Ya nos tomamos la foto aquí Vámonos a continuar acá para arriba Hoy les quiero mostrar Todo este camino para el que no haya venido Mire aquí como está Y le tantille aquí A las curvitas estas Ahorita voy a empezar lo bueno Ahí está otro mirador No viene No vamos Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí viene Ahí viene Ahí viene Esta está buena Ahora sí empezamos aquí A ver no se me van a marear No se te ve No se me van a marear a la distancia de una uña no, en serio, pensé que estaba aquí a la entrada tenía idea mal yo parece que te decía que bueno, si no hubiera llovido no hubiéramos visto acá, donde está el parquedero ese grande porque allí donde nos paramos ahorita, pues ya a veces es lo de visita y cómo va a estar ahí todo el día no, no, hasta dice en el piso dice 10 minutos eso es nomás para la foto muy mal son los mismos mendigos paisas se van a ir con nosotros es como, toda la gente es igual yo creo que es alemán con alemán porque los oí hablando aquí es el parquete bueno, amigos, aquí nos encontramos en el túnel rock de Sequoia mira nomás mira donde andan estas criaturas se van a caer ahí bueno, deja pasar ahí por abajo de la piedra esa agarrar energías que vamos a pasar aquí por este famoso túnel que se encuentra aquí vamos a ver si, miren nomás, amigos lo que hace la naturaleza esta rocota aquí mira nomás qué techote es una hermosura una hermosura de acá que hay oh, acá está la carretera allá está un caminito para allá para arriba pero este es lo bonito miren miren así te decía ok lo bueno que ya entrenaron para subir a esa nos falta ir allá ahí está el moro rock ese es el que vamos a subir ahorita ese piquillo que está allí